Promueve el municipio de Aguascalientes hábitos de higiene en tianguis y mercados de la ciudad, además de verificar que los comerciantes cumplan con los requisitos de manejo adecuado de los productos y alimentos. Así lo informó Miriam Rodríguez Tiscareño, titular de la Secretaría de Servicios Públicos. La funcionaria municipal detalló que a pesar de que estos recorridos se realizan de manera normal, en esta época de contingencia sanitaria se refuerzan estas acciones. Apuntó que el personal del área reiteran a los vendedores la obligatoriedad por decreto de las medidas de prevención requeridas. Aunque esta es una labor que hace diariamente el personal de regulación sanitaria, en esos momentos estamos intensificando la vigilancia y estamos siendo muy insistentes en el uso de cubrebocas, guantes, que tengan disponible agua y jabón para el lavado constante de las manos. La secretaria indicó que a pesar de que se ha reducido la afluencia de personas en estos sitios, los comerciantes deben cumplir con los lineamientos que marca el reglamento de manejo higiénico de alimentos, lo que además permite proteger la propia salud de los vendedores durante esta pandemia. Reiteró el compromiso de la alcaldesa Tere Jiménez por seguir apoyando a los comerciantes de todo el municipio, por lo que aquellos que no cuenten con los insumos básicos, es la propia dependencia quienes los facilitan. A aquellos comerciantes que no cuentan con los implementos básicos, les estamos entregando cubrebocas desinfectantes de frutas y verduras y también estamos colocando pastillas de cloro en las alcantarillas y caimanes cercanos a los sitios de venta. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.